El ejército israelí ha anunciado que ha lanzado ataques contra baterías de misiles en Siria. La reciente ofensiva llega en respuesta al lanzamiento de un misil antiaéreo por parte de Siria hacia Israel. Israel señala que el misil sirio activó sirenas en su zona norte y que explotó en el aire. La televisión estatal siria aseguró anteriormente que las defensas antiaéreas de su país derribaron varios misiles israelíes sobre la capital, Damasco. Desde que estalló la guerra civil siria en 2011, Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos en territorio sirio. Estas ofensivas han estado dirigidas contra posiciones del gobierno así como contra las fuerzas apoyadas por Irán.